hola qué tal gente cómo están yo soy Deep Peter 7 bienvenidos a este nuevo pack opening del Chelsea club selection tremendos los club selection de esta semana con jugadores jóvenes promesas de los mejores que hay en nivel mundial así que en esta oportunidad en el Chelsea hay jugadores muy top así que antes de empezar vamos a ver lo que es la información de lo que va a venir esta nueva semana así que tenemos ahí a los club selection a Trico Madrid Chelsea desafíos que son lo mismo de siempre gente nada nuevo resumen de la semana de lo que es match day esta semana se va a venir el match day de durante toda la semana del de home away que son un combinado de varios equipos muy muy buenos ahí que va a durar toda la semana así que este match day de esta semana va a estar muy bueno y después y fútbol open gente la última segunda ronda del último match day ya no mi primera ronda se acabó este es el último que empieza la segunda ronda el 21 estaré jugando yo en vivo unos cuantos partidos porque quiero ver si puedo clasificar a la zona de final como prueba nada más ya saben que no soy que tengo un súper nivel pero vamos el intento haremos un directo ahí jugando y fútbol open la segunda ronda para si vamos a la zona en final que ese es el último y ya se acabaron el fútbol open se acabó así que vamos a ver este lo que empieza de esta semana que son los mejores 11 de la premier league o sea jugadores de la mvp como lo quieran llamar este todo esto pops como lo quieren llamar jugadores de la temporada de la premier league en este link pueden ir a votar a ver jugadores yo lo haré en directo lo más que todo más que fijo y bueno eso es la nueva novedad es porque de hecho que va a venir unos mvp de la liga de la primer league no así que que es el caso la liga inglesa como lo denomina conami así que vamos a lo que es este los representantes nuevos desafíos es lo mismo de siempre gente no no me quiero enfatizar ahí la caja de de gps donde hay jugadores muy top lo vamos a ver muy rápidamente está lewandowski neymar no bandai o blake mbappé o sea que jugadores muy buenos que si no los tienen bueno puede fichar o para volver para entrenar a jugadores muy interesantes acá y pueden aprovechar ahí gastar unos cuantos gps y gustan o esperarse a que salga una nueva caja de leyendas que ya acabó no vamos a lo que son los representantes especiales en esta semana se vino a trigo madrid y chelsea en esta oportunidad este vídeo vamos a hacer el pack opening del chelsea en busca de unos jugadores que me interesan mucho porque tengo para hacerme un equipazo que quiero ver si podemos jugar a ver un magic day con el chelsea sería muy muy bueno en una oportunidad esta apeliscueta javers que es el jugador que quiero fichar timo werner muy bueno ya lo tengo rudiger también muy bueno ya lo tengo mount tampoco no lo tengo o sea me gustaría fichar a javers más más camón porque muy yo lo tengo pero en la en la versión voladora al máximo nivel igual está bien pero claro este destacado es mejor no pero prefiero a javers la verdad para tener una variedad soma también me gustaría fichar mendí ya lo tengo tengo a kepa que es mejor portero y junson o doy que es uno de los jugadores que quiero fichar junto con soma y javers los principales y después bueno si tocan mount no estaría nada mal así que vamos a hacer el pago peningente sin más preámbulo empezamos con el primer intento a ver si tenemos suerte y podemos fichar un jugador que esté buscando en esta oportunidad así que vamos primer intento konami a ver si en esta oportunidad no me trolea y fichamos a un jugador con a mi favor sería brutal poder fichar a javers vamos y que sea soma que sea soma porque este ojo un son o doy pues el curso o doy me gustaría montón un solo hoy vamos justo modo y claro que sí buen fichaje uno de los que me quería fichar para el equipo del chelsea gente aparte que tiene 20 años joven promesa sube 46 vamos a ver con los niveles sube pero llega a 99 de velocidad aceleración y un drible en brutal y unos stats muy buenos así que me gusta fue en promesa funson o doy bienvenido del chelsea vamos a ver cuántos niveles suben gente suscribanse al canal porque hemos fichado uno de los jugadores que me gusta y así en el otro se aleja ver g20 creo que me quedo ahí a 46 niveles eso es lo jodido que va a costar subir al máximo a jonso godoy pero nada más ya tiene 95 de velocidad de aceleración y al máximo ya 99 con un dribbling muy bueno creo que no es del bien llega 96 97 algo así si no me equivoco nos están al máximo que quedan brutalísimos así que a mí me parece un jugador muy muy interesante una estabilidad de 5 nada más y con muy buenas habilidades no más que todo de regate de dribbling y no se le daríamos por ahí algo algo que pueda sumar no algo puede sumar así que pero haremos alguna habilidad por ahí interesante lo bloqueo por si acaso obvio espero no lo haya vendido no listo empezamos bien a wayne buen fichaje para empezar y vamos con el segundo si sale haber sería espectacular así que segundo intento gente por ese chelsea tremendos jugadores de chelsea jóvenes muy rápido muy dinámico muy buenos la mayoría de jugadores del chelsea son muy top finalista de la champions league podría ser campeón de la champions segundo intento a ver si es haber yo creo que haber somos una espilicueta creo que esa película gente espilicueta es espilicueta el capitán que este acá tiene unos stats defensivos muy buenos a es un jugador que no es muy rápido es el mejor espilicueta que ha salido yo tengo una espilicueta y bueno me sigue a espilicueta y bueno lateral que no es el que hubiera querido fichar pero bueno lo entrenaré con la espilicueta que tengo y este lo que sí tiene buenos stats en la parte defensiva porque lo existió en el directo de hoy día estuvimos haciendo el análisis y la parte defensiva como en muy bueno 90 actitud defensiva recuperación de balón y agresividad llega a 95 o 96 si no me equivoco y para hacer defensa lateral lateral es muy buena parte es lateral defensivo muy buenas habilidades es un lateral defensivo no sube mucho marca muy bien y voy a probarlo realmente me interesa probarlo a esa espilicueta a ver qué tal a pesar que no es rápido me gusta más los laterales rápidos pero habrá que probarlo a ver qué tal gente último intento en busca de haber si no es haber moon o son man media brutal con tal que no toque repetido vamos por ese haber vamos con a mí dama havers o amo un día por último si no son man son más no estaría nada así que vamos vamos con a mí a ver si se viene havers hoy no este va a ser un solo doy otra vez no me diga así creo que junto no doy otra vez creo creo que si no partida doble junto no doy gente partida doble junto no doy bueno será motivo para entrenarlo me ha gustado fichar a havers realmente me quedo con la gana de fichar a havers pero tengo para armar un equipo interesante del chelsea así que veremos ahí si podemos fichar a si podemos hacer un equipo interesante estén detrás de esta semana y bueno o sea quería ficharlo pero no doble pero bueno ahí hemos tenido havers y va a con su modo y nos quedamos con las ganas de fichar havers y ha sido brutal gente y para despedir les voy a enseñar porque creo que no sé si este yo creo que vamos a ver qué pasa pero de que voy a jugar algún match day con un equipo del chelsea lo voy a hacer pero ahora que de repente sale la champions algo por ahí puede ser que juegue con el chelsea por el que miren tengo un buen equipo para armar el chelsea rápidamente con eso cerramos este vídeo de ahora tengo bueno tengo a que para que es mejor y vendidos portero del chelsea brutal tengo a rudy verteados tío silva bueno se lo bien se ve en el directo pero bueno ahí está pelicueta de la champions tenía pelicueta pero creo que es mejor este definitivamente me quedaré con este jeans que también me gusta más bien capilicueta creo habrá que probarlo si ver tengo a georginio cante muy bien moon como les dije tenía mon acá tenemos a pulis y muy bien que y ahora junso godoy bueno usaré a uno por la derecha otro por la izquierda espero que se pueda adaptar ahí o bien pulis y si yo un solo doy y aparte tengo así es destacado a timo verne a girú y habrán bola normal así que como le dije tengo a mount carta voladora al máximo así que por eso es que no lo hubiera preferido a havers osea hubiera tenido tremendo equipo pero creo que nos vamos a armar un equipo del chelsea y estaremos jugando un match day con el chelsea definitivamente así que no sé si será en estos días pero próximamente definitivamente yo creo que más que todo en la final de la champions que vendrá un match day de eso no así que para retirarnos gente y sin más floro suscribanse al canal si no están suscritos denle like compartan qué tal les pareció este pack opening fichamos a un tremendo joven promesa como es un somo doy extremo rapidísimo déjenme en su comentario que jugadores les tocó a ustedes déjenme saber para ver si tuvieron también un poquito de suerte y ficharon por ahí unos jugadores interesantes del chelsea les dejo en la tarjetita para que vean el directo donde hicimos los intentos del atletico madrid ahí les dejo para que puedan ver de la campanita para que no se pierdan porque esta semana nos ponemos en modo serio modo competitivo manquismo competitivo o sea voy a estar jugando ahí el fútbol open match day jugaré de hecho mínimo un match day completo y estaremos ahí a full así que les agradezco por el apoyo gente muchísimas gracias últimamente están apoyando también bueno como siempre apoyando al canal espero se sume nueva gente compartan denle like se les agradece un montón nos vemos un próximo vídeo son los máximos gente nos vemos